Música Ahora, para una planeación de esta estrategia Como ya saben, acabamos de caer desde el espacio a este planeta Que solamente sea por parte del CIS O por eso tiene pinta Debido a que aquí no hay casi ninguna cría ¿Viste? Bien Según unos informes De un reconocimiento que estaba arriba posicionado encima de Oiga, ¿quién es el que viene del sur? ¿Bestia? Ah, son un montón, pero no Así que era un droide Muchas gracias por su aportación, Sargento Se agradece Bien, lo que iba diciendo Una vez los conocimientos terminen de inspeccionar todo Avanzaremos de cobertura en cobertura hasta la base que tenemos en 105 ¿Por qué no puedo pasar? No me dejan pasar ¿Qué es ese? Sí, sí, 100, 100 En movimiento, comandante Sí, 100 Nave, 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 nave Bien 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 Hay nave Hay nave Hago hecho en la cabeza Escóndense No disparen, no disparen Que no nos fían Los que tengan la vida de la invisibilidad, que se la pongan Cúbranse Muchas gracias por quedarse ahí de pie Usted, por favor, flota, quítese de mi cabeza Vamos a esperar En el de hacer Me voy a caer, comandante No es muy buena idea estar colgando Tranquilo, yo le protejo Jare, yo le protejo Jare Jare, yo le protejo Vayan atrás Retrocedan, retrocedan, retrocedan Retrocedan Activated Sí, en la parte del que era el veneno de cada vez Tranquilo, se sacó ato, comandante , Tienen que salvar a los médicos Son la clave para sobrevivir hasta ahora ¡Curran! ¡Los saltos resistan todos! ¡Ayuki está querido! Están tratando de eliminar todos los braids que puedo Pero parece que cada vez más ¡Los comandantes y los médicos! ¡Ese bombardero se acerca de nuevo! ¡Quítense de ahí! ¡Curran cobertura ahora! ¡Vamos a morir ahora! ¡Acá hay un médico 21! ¡Acá hay un médico 21! ¡Casó el bombardeo! 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 ¡Ate está yendo para la posición! ¡Cacaut Unit! ¡Necesito a esos AT destruidos! ¡Cuidado a todos! Comandantes, hay que replegarnos ahora Comandante Kips Hay que planear un contraataque Hay que planear algo para sobrevivir ahora Comandante Kips ¡Que no me escucho! ¡Está un tanque por ciento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!